Tu mañana, bye Cachicha. Miren señores, en el día de ayer el Tribunal Superior Administrativo conocía una solicitud de medida cautelar por parte de Cáceres y Asociados con relación al seguro de Punta Catalina. Lo enviaron para el 11 de enero. Un asunto de una medida cautelar, no entendemos por qué lo envían tan lejos, a más de un mes. Y ustedes me preguntan, ahorita les voy a explicar por qué ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Miren señores, hay un adagio que dice, no le temo a la oscuridad, le temo a que cuando llegue la luz, a lo que hay en la oscuridad. Y se supone que estamos en un proceso de tratar de ver luz en muchas cosas que no siquiera sabíamos que estaban pasando. Ahora cuando se destapa todo esto de corrupción, uno dice, pero su santísimo, ¿y dónde era que estábamos? Que no sabíamos nada de esto. Entonces nosotros procuramos, ¿verdad?, de que las cosas sigan transparentándose. De parranda andamos, Manuel. Y que las cosas, bueno, pues, el pueblo sepa qué se está haciendo con sus recursos. Punta Catalina, señores, es la inversión más cuantiosa que ha hecho el Estado en cualquier área, aparte del 4% de la producción, un conjunto de muchísimas cosas. Entonces, como infraestructura, ahora Punta Catalina es la obra más grande en términos de dinero que se ha hecho en República Dominicana. Y si bien es cierto que nos pusimos muchísimas cosas por Punta Catalina, por los mecanismos, por todas las denuncias de corrupción, todos los escándalos. La empresa que la construyó testificó, tanto en Estados Unidos como en Brasil, que era una empresa corrupta y que sus mecanismos de obtenciones de obra eran fraudulentas a base de sobornos. Pero bien, ya la obra está ahí, es nuestro dinero que está ahí, mucho de ese dinero se tomó prestado y lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasa, señores? Miren, Punta Catalina, hasta el momento, nosotros queremos preguntarle al ministro de Energía y Minas y al administrador de Punta Catalina, ¿tiene en este momento Punta Catalina un seguro o está en la intemperie? El seguro de Punta Catalina, señores, venció el 4 de noviembre, la póliza anterior. Pero no estamos hablando de dos centavos, señores, estamos hablando de un seguro de 16 millones de dólares. Es la póliza de seguro más cara que tiene República Dominicana en toda, en todo su haber. Eso es anual. Para que ustedes tengan una idea, una de las compañías licoreras del país, de las más grandes, la póliza de seguro ronda los 4 millones de dólares. Las de Punta Catalina son 16 millones de dólares, señores, cuatro veces. Entonces, no preocupa, no preocupa, sobremanera que la obra más cara, que no ha salido más cara a los dominicanos, no sabe ni siquiera en este momento cuál es el estatus de seguro. Es decir, si viene, si cae un meteorito, si cae algo de la NASA, de esos objetos que andan por ahí, si viene una lluvia, si viene un incendio, cualquier fenómeno que pueda afectar, porque es una generadora energética. O sea, Merton, que trabajó mucho tiempo en eso, sabe que puede ocurrir un siniestro en cualquier momento, en una generadora eléctrica. Pero no estamos hablando de cualquier cosa, señores. Es de una institución, de una empresa que genera el 33% de la energía que se sirve en el pueblo dominicano. Entonces, nosotros queremos saber, ¿tiene seguro en este momento Punta Catalina? Porque se venció el 4 de noviembre, hace un mes que se venció la póliza de seguro. Pero eso no es un pool para el tema del seguro, es una categoría común. Entonces, miren, se creó una comisión para hacer la licitación, una comisión técnica para la licitación del seguro. Y la comisión hizo las recomendaciones. La empresa que tenía anteriormente el seguro, en el último año, fue adjudicado grado a grado. Oigan esto, señores, un seguro de 14 millones de dólares, de 16 millones de dólares, se asignó grado a grado. Se venció, entonces, ahora el concurso que hace, dice, la comisión dice, esa empresa que tenía el concurso, el que tenía el seguro, no califica. Ellos señalan los puntos técnicos. Y la empresa, las dos empresas que califican son fulana de tal y fulano de tal. Ahora, de esas dos que califican, ¿verdad? La que puso la mejor oferta es Cáceres y Asociados. ¿Qué pasa, señores? Que Cáceres y Asociados es la empresa que gana la licitación y va al seguro de reserva y paga un asunto de una fianza que tienen que hacer para la adjudicación del contrato y eso. Bien, hasta ahí todo bien. Señores, de golpe y porrazo, el director de la sede, el vicepresidente, canceló el contrato de la licitación para adquirir el seguro de Punta Catalina. Entonces, volvemos y hacemos la pregunta. ¿Tiene Punta Catalina en este momento un seguro? ¿Está sin seguro? Y si tiene un seguro, ¿bajo qué condiciones se contrató ese seguro? Porque no me pueden decir ahora que la compañía que estaba asegurando anteriormente se le extendió un plazo, porque se supone que no puede estar sin seguro una empresa tan costosa. Entonces, declaran de cierto el concurso después que se adjudicó. Y entonces, si le adjudicaron el contrato, le adjudicaron a otra que tampoco calificaba. Entonces, nosotros vamos a ir hoy a la Intendencia del Seguro para que nos entreguen el estatus de Punta Catalina, señores, porque esto no es un juego. Estamos hablando de 1.143 millones de pesos. 1.143 millones de pesos. Y estamos hablando de una empresa que les salió al Estado Dominicano. ¿Quién es el lobista de eso? Vamos a ver quién es. ¿Hay algún lobista? Entonces, la información que tenemos es que un ex-administrador de la CDE de esos que le están hoy metiendo por los ojos al presidente que capitalice las empresas de la CDE, recomendó y dijo, no, hay que darle de nuevo ese contrato a esa empresa. Ay, por ahí es que viene. Vamos a poner las cosas como son. Señor presidente. Presidente, yo tengo un compromiso con su gobierno porque usted ha demostrado que usted quiere manejar la cosa pública con transparencia. Ahora bien, yo no tengo compromiso con funcionarios que quieran hacer tras bastidores cosas incorrectas. Eso no es verdad. Y no me importa si es Cáceres, si es Rosane, quien sea, si es Merton, el que tiene el seguro. Lo que queremos es que quien haya ganado una licitación se le adjudiquen los contratos como es. Y que no se cancelen contratos. Y que en este momento no sabemos, señores, ni siquiera si puta Catalina tiene un seguro. Y estamos hablando de una guaguita de esa de la CDE, por ejemplo, de este, de esa que no han dicho con una escalera arriba. De esa que valen 200 mil pesos, 300 mil. No, estamos hablando de Punta Catalina. Una empresa que sobrepasa los 150 mil millones de pesos. La planta más cara del mundo. La más cara del mundo. El kilovatio más caro del mundo. Y no sabemos ni siquiera el estatus de seguro que tiene la institución. ¿Por qué nos volvimos locos? Señor presidente, usted no necesita ni se merece ese tipo de cándalo. Eso está en los tribunales. Eso está en los tribunales. Y si no se busca una solución, eso puede ir a los tribunales internacionales. Que lo van a llevar a los tribunales internacionales. Porque todas esas empresas aseguradoras, no solamente son aseguradoras locales. Tienen que tener una reaseguradora internacional. Porque estamos... Por la dimensión. Reiteramos, señores. Es una póliza de 16 millones de dólares. 1.143 millones de pesos. Entonces, de verdad que miren, hay un asunto que nos sorprende. Y es, por ejemplo, las personas que filmaron la licitación. Donde obtuvo Cáceres asociado a la licitación. Dos personas, cuando cancelaron el concurso. Se negaron a firmar la cancelación. Porque dijeron, no, es que eso es ilegal. Las cancelaron. Las cancelaron, señores. Y a la administrativa de Punta Catalina. Le dijeron, sube eso al portal. Le dijo, yo no puedo subir eso porque eso es ilegal. Esa cancelación de ese concurso es ilegal. Y yo no la puedo subir. La cancelaron también. ¿Cómo? Se la llevaron. El pasado director, administrador de Punta Catalina, Serafín Alcántara. Le mandó una comunicación. Le mandó una comunicación al vicepresidente de la CDE. El día 28 de octubre de 2021. Y tenemos la comunicación. Y le dijo, miren, la empresa que ganó esa licitación es Cáceres asociado. Es la empresa que deben adjudicarle el contrato. Y sin embargo, por una llamada de un ex-manitrador de la CDE. Que hacerle en el contrato. Señor presidente. Vamos a hacerle un llamado nuevamente. Usted está rodeado de muchos empresarios. Que lo único que pretenden y lo que procuran es hacer negocio con el Estado. No el bienestar de la gestión suya como presidente. Eso es un abuso de esos funcionarios. Crearle un ruido que usted ni necesita ni se merece. Porque estamos hablando de 1.143 millones de pesos. Pero también estamos hablando de la empresa más cara que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Necesitamos que eso se clare. Tu mañana. Bye Cachicha.